Jesús Rodríguez Almeida, encargado de despacho del Gobierno del Puebla, aseguró mientras dure en el cargo siempre buscará que haya cordialidad y paz social en el Estado, para cumplir con los objetivos que planteó la gobernadora Marta Erika Alonso, y buscar la reconciliación, a toda costa, mencionó que después de la elección complicada en Puebla, donde el triunfo de Alonso se definió en tribunales, hubo mucha polarización sobre los temas políticos en Puebla, sin embargo, dijo, la mandataria estatal en su mensaje al tomar protesta refirió que ella quería conciliar, buscar que haya consensos, generar una reconciliación entre las diversas fuerzas políticas en el Estado. Puedes leer que sigue en Puebla, quien gobernará tras la muerte de la gobernadora. En entrevista con Grupo Fórmula mencionó que en los días que esté al frente de despacho del Gobierno, estará concentrado en lograr acuerdos en el Congreso con todos los actores políticos de la entidad porque es hora de demostrar que los poblanos pueden unirse y trabajar juntos. Señaló que en el Estado hay un encono que viene de tiempo atrás por situaciones de ideales políticos y se entiende que haya actos de reproche en contra de las personas, sin embargo, dijo, esas situaciones se pueden cambiar. Le, AMLO expresó su pésame al papá de Moreno Vallela legislación en Puebla marca de que el encargado de despacho ante la ausencia definitiva de la gobernadora comunique y notifica al Congreso esa situación para que ellos en su momento puedan hacer una convocatoria a fin de buscar que se nombre un gobernador interino en el Estado, subrayó, yo estoy ahorita encargado del despacho, esa es la labor que tengo establecida en la ley y voy a hacer el trabajo que me corresponde como encargado del despacho ante la ausencia de la gobernadora, dijo. Desde los primeros momentos en que ocurrió el accidente, mencionó, convocó al gabinete y platicó con sus integrantes para cerrar filas y trabajar. De forma conjunta, ellos están en la mejor disposición de seguir trabajando porque todos tenían un compromiso con la gobernadora. Todos tienen el anhelo y la vocación de servir a Puebla y a los poblanos. Virales Moni Vidente predijo la muerte de Rafael Moreno Valle. Además, aseguró, se ha reunido con los coordinadores del Congreso para trabajar de manera conjunta. Y más tarde lo volverá a hacer porque trabajan en la aprobación de la ley de ingresos del Estado y... Espera que en las próximas horas tengamos buenas noticias, comentó que ha recibido muestras de apoyo del Gobierno Federal, ha platicado con los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y con el de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Sánchez Cordero, indicó, nos ha dado todo su apoyo para que se esclarezcan los lamentables hechos y que se tenga una investigación independiente donde nos pueda generar certeza jurídica con la intervención de instituciones reconocidas internacionalmente. Gracias por ver el video.